Rayos, acabo de cometer un error, no quería cortar esta parte. Antes de comenzar, recuerda que es muy recomendable desinfectar tus herramientas, ya sea un cuchillo, un cúter, una navaja o unas tijeras. No sabes bien que se les pudo haber adherido desde la última vez que utilizaste esta herramienta y no quieres transmitir patógenos o enfermedades a tus plantas. Así que antes de cualquier sesión de corte, ya sea de poda o para injertos, siempre es recomendable desinfectar tu herramienta. Por lo menos, al comenzar esta sesión. Y vamos a comenzar hablando de esta maceta que tenemos en pantalla. Se trata de una Echeveria Croma que hace unos meses fue atacada severamente por la cochinilla algodonosa y por los pulgones. Y podemos ver algunas de estas marcas que le dejó esta pelea aquí en sus hojas. La verdad es que como no estaba reaccionando al tratamiento, pues la verdad la dejé a su suerte, la abandoné. Dije, si vas a vivir bueno y si no, pues también que te vaya muy bien. Porque no me gusta perder el tiempo en ejemplares débiles. Me gusta mejor concentrarme en los que son fuertes y que van a transmitir los mejores genes a la siguiente generación de plantas. Entonces la abandoné a su suerte y hace unos días fui a revisarla. Y pues para mi sorpresa, sí se curó. Ella solita combatió a la plaga y la venció. Así que podemos decir que tenemos aquí en nuestra pantalla a una planta 100% ganadora. Muchas veces elimino la vara floral porque como les acabo de mencionar, he visto que llama mucho a los pulgones. Además, en este momento no la necesitamos porque vamos a continuar con la poda. De hecho, ya hice un esqueje que puse en una maceta de 3 pulgadas y como pueden ver, se ve bastante genial. Una vez que la ponga en el sol, adquirirá unos mejores colores que se verán mucho más intensos. Vamos a cortar la mayor cantidad posible para que de esta forma tengamos una planta mucho más manejable. Una cabeza de esta suculenta que sea mucho más fácil de plantar en una nueva maceta. Así que hacemos un corte inicial y terminamos cortando todo el exceso. De esta forma se verá mucho mejor y como les digo, será mucho más fácil de manejar. Sé que a muchas personas les duele, no les gusta hacer este tipo de podas correctivas, pero en realidad es algo bueno para la planta porque no tiene la forma que debería de tener o la forma que estoy buscando que tenga. ¡Rayos! Acabo de cometer un error. No quería cortar esta parte. No la quería cortar porque ya he visto que en algunas otras ocasiones, cuando alguna suculenta crece como esta así de desordenadas y corto la cabeza central, he visto que en ocasiones se me alcanza a morir esta maceta. Así es de que voy a dejar, pues ya la voy a dejar así, voy a dejar esas cabecitas que quedaron en la maceta y con suerte van a seguir estimulando el crecimiento. Pues como ya corté lo que no quería cortar, vamos a continuar eliminando el exceso. Aquí tenemos una mezcla de enraizante, un enraizante común que compré en cualquier lugar, como puede ser Home Depot o algo así. Es un enraizante barato y lo mezclé con cal. Normalmente no me gusta hacer esta mezcla, no me gusta utilizar este tipo de productos en los cortes, pero como en este momento hay mucha lluvia, hay mucha humedad aquí en el lugar en el que estoy, pues es mejor acelerar el proceso de cicatrización. Así que eso es lo que estoy aplicando en estos pequeños cortes que acabo de hacer. Esta otra suculenta, que es un Francesco Baldi, pues realmente también le sucedió lo mismo. Hubo un tiempo que fue atacado y pues también lo abandoné y también creció de esta forma desordenada. Así es de que vamos a hacer exactamente lo mismo. Déjenme adelantar un poquito para que no se haga tan largo esto. Además, algo que me gustaría mencionar es la forma en la que debemos de quitar este exceso de hojas. Debemos de jalarlas de lado, no hacia arriba, no hacia abajo, no jalando hacia afuera. Ahora, simple y sencillamente jalamos un poquito la hojita de lado y sola se va soltando. Además, no tiren estas hojas porque vamos a crear nuevas plantas a partir de ellas. Son muy fáciles de enraizar, tan solo deben de dejarlas en un lugar apartado. Las vamos a poner en sustrato. Hay mucha gente que pues realmente tiene mucho cuidado, mucho tiempo y va haciendo figuritas en las macetas. Las va poniendo ahí poco a poco. La verdad es de que yo simple y sencillamente las agarro, las aviento en una maceta y que nazcan las que tengan que nacer. Pero les aseguro que la gran mayoría nace. Simple y sencillamente las ponemos ahí, las ponemos sobre sustrato y con un atomizador les vamos a dar un pequeño riego cada tres días aproximadamente por la tarde. Muy leve la verdad. Y vamos a tener muchas plantas nuevas a partir de estas hojas. Dentro de un par de semanas les compartiré que fue lo que sucedió con estos esquejes, con estas macetas y también con la multiplicación por hoja. Así es de que si quieren ver este video también suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias!